PEGI 18 ¡Vamos a comenzar! ¡Let's play! ¡Vamos a comenzar yendo a Templo Sempo en donde tenemos que encontrar un pequeño lago que está junto a una catarata porque buceando debajo hay un artefacto que tenemos que llevárselo a ella. Pero antes de cualquier otra cosa recuerden que derrotamos a la monja verdadera que vaya que costó trabajo así que vamos a aprovechar para aumentar nuestro poder de ataque. Tenemos vestigio de la monja verdadera. Muy bien. La monja corrupta estaba entre los apestados y se erguía frente al palacio del manantial. Sin duda la inmortalidad era una cualidad adecuada para la eterna vigilante del palacio. Su nombre es Yao. Ok pues ya ya os fuiste al más allá hija de tu mauser porque vaya que híjole de verdad me hizo sufrir. Pero ya estamos más poderosotes. Ok viajemos entonces a ese lugar Templo Sempo y nos vamos ni nada más ni menos que a terrenos del templo. Venga. La verdad no recuerdo lo de un lago y una catarata. Ah bueno es ahí miren. Es aquí. Ahí está la cascada. Digo eso es una cosa que no parece ni cascada pero ok vamos a tirarnos. Y se supone. Ah caray vieron que nos bajó vida. ¿Por qué nos bajó vida? Pues si caímos en agüita. Y se supone que hay una cueva. Ah miren es aquí. Hay objetos por todos lados. Nos falta de hecho explorar un montón de cosas. Ah caray ya lo tenemos. Es esto justamente lo que buscamos. Capítulo sagrado. Apestado. Un libro sagrado sobre la iluminación para la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras. Llevo una era bendecido por el gusano. No morir es recorrer el camino eterno a la iluminación. Y por tanto debo alcanzarla para comprender por qué no puedo morir. Se dice que el dragón sagrado vino de occidente pero yo me pregunto ¿cómo se me acabó otorgando el gusano? Ok. Pues vamos a llevárselo justamente a la niña celestial para ver qué es lo que dice al respecto. Lo que sigue está muy fácil. Tenemos que estarle pidiendo arroz una y otra vez. Además de entregarle el objeto que acabamos de agarrar. Para que nos dé un arroz especial para Kuro. Así que pues venga. Vamos a ver qué onda. Está dormida. O está meditando. Ok. Vamos a darle el capítulo. Bueno vamos a solicitarle arroz para empezar. Eso arroz caído de las manos de la niña celestial. ¿Qué tal? Hasta nos dan recomendaciones del masticado y toda la cosa. Ok. Vamos a darle el capítulo sagrado apestado. Entregar las escrituras del sumo sacerdote del templo Sempo. Sí, por favor. Sí, por todo lo que hicieron. Recuerden los condenados estos pelones. Los shaolines, los monjes budistas. Que se obsesionaron por el poder del acervo del dragón. E hicieron atrocidades. Pero bueno. Ese es otro tema. Vamos a seguirle solicitando arroz. No, no. La carne todavía no está bebida. Ok. También, le damos a la hora de la Hora. Muy bien. También, le damos. Eso. Ahora lo que tenemos que estar haciendo es consumir el arroz una y otra vez. Regresando. Pidiéndole más arroz. Y así sucesivamente. Hasta que se desate una conversación en donde nos diga que nos va a dar un arroz para curo. Así que yo voy a estar aquí descansando en el ídolo del escultor varias veces. Hasta que eso suceda. Ahora está jadeando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho tenemos un kaki, si no me equivoco. Así que vamos a dárselo. Vamos a entregar el kaki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, más arroz Por ahí justamente había leído en las instrucciones Que había probabilidades de que nos iba a pedir Kaki Ya vimos para qué, está interesante Tenemos el arroz para Kuro Miren, oigan, fue muy rápido todo Pero yo creo que es porque antes ya le habíamos pedido Creo, si no me equivoco, en un par de ocasiones arroz Para dárselo a la anciana esa que nos daba algunas pistas De cómo, cuando conseguimos las vísceras de, ya saben, de la serpiente y todo ese rollo Ok, tenemos el arroz de la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras Pensado como regalo para Kuro El arroz es valioso Mi único deseo es que el descendiente celestial del acervo del dragón se mejore A Kuro le complacería recibirlo Fantástico, pues misión cumplida Mucho más rápido de lo que pensaba Así que, pues vámonos con Kuro Estamos en su recámara Y a ver si incluso no nos dice algo O se desata alguna conversación respecto a que ya llegamos al reino No, bueno, al reino divino no Pero sí al palacio del manantial A ver si nos dice algo Y esta mujer igual, a ver No, con ella nada Ok, ya Nada más quería ver Pasar a saludarla, ya saben Es la waifu de este juego Ok, vamos a entregarle el arroz Hemos entregado el arroz a Kuro No, con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Cuando el lobo estaba muerto de hambre, su padre le dio una bola de arroz sin mediar palabra. Estaba deliciosa. Esta probablemente sea igual de buena. ¡Suscríbete al canal! Sí, ya no comimos enfrente de él. A ver. Pruébalas, no seas tímido. Está bien, está bien. Vamos a comernos una. Parece que... Tiene que ser, ¿eh? Así. ¡Só de arroz, so de arroz, so de arroz! Ok, pues ahora ya no tenemos la bola dulce, entonces me imagino que solo le vamos a hablar a la niña celestial respecto a lo sucedido. Así que vámonos a un lugar importante y al Sancta Casa Catorum. ¡Vámonos! Ok. Acabamos de vivir una experiencia que ni te imaginas. Unas bolas de arroz dulces mejor hervido que crudo, como tú te lo comes. ¿Cocina? ¿Pruébalas? ¿Qué es lo que se llama? ¿La vamos a hacer de cupidos? ¿La vamos a hacer ahora de cupidos o qué onda? Ok, ahora lo que tenemos que hacer es descansar en el ídolo del escultor. En teoría ya debe de estar cerrado este lugar. Ah, no, mentira, no cerrado. Simplemente ya no está la niña. Así es, no es brujería, sino que se movió al lugar en donde peleamos con los simios del biombo. ¿Recuerdan? Entonces vámonos a los salones de la ilusión. Venga. Eso, aquí estamos. Y ahora, ¿qué show? Ah, ok, ahí enfrente está esta niña. Me imagino que en este lugar ya nadie te molesta. Sí, miren, no podemos ni siquiera sacar la espada ni nada. Ok, ok, ok. Y ya no está el tipo que antes aquí estaba recargadito, ¿eh? ¿Quién sabe? Muy bien. ¿Cómo estás, niña celestial? Si no hemos dicho nada. Ya está quedando loca. Ok. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El cadáver vamos a ser nosotros Ahorita que nos maten Ah, no, aquí es, miren Aquí es donde nos tenemos que agachar Pero si el cadáver vamos a ser nosotros Miren, ya habíamos pasado aquí Ah, se escucha ahí algo feo, eh Madre mía Vamos Eso es todo Uf Pues ya habíamos estado aquí Pero antes no estaba ese tipo Ah, sí, sí estaba Pero no tenía ningún objeto Recuerden que hasta les dije ese quién es Ok Entonces ya está muerto al que venimos a buscar Capítulo sagrado El regreso del dragón Ok Ah, miren qué interesante Este final, el final verdadero Que es el que queremos obtener Se llama retorno Pero se refiere a eso Al retorno del dragón Del regresar el poder del acervo del dragón a la fuente Ahora Ahora todo tiene sentido Pasaje sagrado en el camino de la iluminación Inmortal Rezo Esperemos una era para que el descendiente celestial Asimile las frías lágrimas del dragón Para que el nido consuma las dos frutas de la serpiente Que el nido perdure Y le sirva de refugio Para garantizar su retorno a occidente Muy bien Pues vamos a regresar ahora con la niña esta Celestial Para decirle que al que nos mandó a buscar Pues ya está bien frío Listo A ver Ya estamos en la recta final ¿Qué es lo que nos mandó a buscar? Wow 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, pero las vísceras de las serpientes ya las tenemos. Recuerden que hicimos hasta un capítulo especial de ello, así que tenemos las vísceras frescas y las vísceras secas de la serpiente, que es necesario para poder completar este proceso. Vamos a entregárselas. Vamos a entregarle el kaki de la serpiente. ¡Vámonos! 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 Y vaya que se está ella como que sacrificando para convertirse en ese receptáculo, si lo queremos llamar de algún modo. Vamos a espiar ahora por la puerta. ¡Vámonos! 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 ¿Se quedó ciega? ¡Hinari! ¡Himuro no yo de gozaimashó! ¡Dakara! ¡Hora! ¡Watashino namidamó! ¡Koboreochiru mani itetsuite shima! ¡Kono kori namida o osazukes shimashó! ¡Ahí está! ¡El bendito objeto! ¡Lágrimas heladas! ¡Lágrimas derramadas por la niña celestial de las aguas rejuvenecedoras al convertirse en el nido! ¡Sólo son gotas congeladas! Para realizar el ritual del nido, Kuro debe beber las lágrimas del dragón y las lágrimas heladas. ¡Sólo son lágrimas del dragón frías! Muy bien, pues sí, en definitiva todo suena bastante bien en el sentido de que sí se va a lograr el objetivo. Ahora, ya con estos artefactos, las lágrimas heladas, pues ya lo único que hay que hacer es derrotar al jefe final en el palacio celestial rumbo al reino divino. No sé que sea ese jefe, no me quise hacer spoiler, pero ya una vez que tengamos el combate final tenemos que interactuar con Kuro, darle las lágrimas heladas y como él ya va a tener las otras lágrimas del dragón podremos disfrutar del final auténtico. O sea que estamos en la recta final para, como les decía al inicio de este episodio, culminar esta aventura. Pues este fue un capítulo de, pues un poquito como de recolectar, pero era necesario para que pudiéramos justamente tener la recompensa máxima de este juego y todos lo podamos disfrutar. Así que amigos míos, hemos llegado al game over, espero que lo hayan disfrutado, gracias por acompañarme y nos vemos como siempre en el siguiente episodio de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!